Y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de Youtube En el vídeo de hoy estamos en Valladolid Y nos vamos rumbo al estadio Al José Zorrilla Porque hoy vamos a vivir un Valladolid a Morevieta Así que vamos a ello Todo esto y mucho más aquí en DeportLD Ayer estuvimos en el centro Y nos encontramos con la tienda oficial del Valladolid Os dejo por aquí unos minutos Ya estamos aquí en el estadio José Zorrilla Un estadio que cuenta con una capacidad de 27.000 espectadores Y fue inaugurado en 1982 De hecho fue inaugurado para ser sede del Mundial En este estadio jugó en ese Mundial selecciones como la de Francia Este personalmente es un estadio que yo tenía muchas ganas de visitar Y hoy por fin lo voy a poder hacer En este estadio aparte del Mundial también recientemente hace dos años ganó aquí la Liga el Atlético de Madrid Y en una última jornada en que Valladolid se jugaba a descender Que al final acabó descendiendo El Atlético de Madrid remontó un partido que iba perdiendo por 1-0 Y consiguió la Liga aquí en este campo La última Liga del conjunto colchonero Así que bueno, vamos a entrar y os cuento un poco la situación de los dos equipos Porque es muy diferente en esta segunda división Bienvenidos al José Zorrilla Ya estamos dentro Qué locura de estadio La verdad es que no me ha decepcionado Es enorme Y es un estadio súper bonito Y muy recomendable Así que vamos a ver el partido entre estos dos equipos Al lado de nuestros asientos se ubicaba la grada visitante Donde se encontraban los desplazados de Amore Vieta Y este es el momento en el que los jugadores de ambos equipos salen al terreno de juego Donde se encontraban los primeros equipos salen al terreno�도 A mí la banda osclinó y violeta Oибrima e panes con exigencia El objetivo es la victoria con grandes triunfos se hace historia con el amor a manguer a manguer a manguer a manguer a manguer esta acción de que se acercan a manguer antes del partido se guardó un minuto de silencio en honor a la recientemente fallecida Concha Velasco que tenía una gran relación con el club y nacida en la propia ciudad de Valladolid ¡Italia! ¡Aquí! Una afición que hoy y todos los anteriores partidos ha mostrado su descontento con el escudo actual, ya que quieren volver al antiguo, porque es un poco la situación que vive el Atlético de Madrid no se sienten representados con el nuevo escudo aquí veis el cambio el escudo antiguo y el escudo nuevo y la afición que quiere volver al antiguo por eso el grupo Ultra sacaba esta pancarta manifestándose y pidiendo la vuelta del antiguo escudo descanso en el José Zorrilla un mal partido el Valladolid 0-1 para el equipo visitante para la Morevieta un equipo que está en T penúltimo a 6 puntos de la salvación pero si gana hoy sería un paso enorme además en un campo como este contra un equipo de talla tal el Valladolid una situación totalmente diferente estaría cuarto con 32 puntos pero si gana hoy se pondría con 35 y se metería segundo en ascenso directo pero aún faltando por jugar el segundo y el tercero así que bueno está todo abierto para esta segunda mitad pero mucho tiene que mejorar el Valladolid porque incluso su afición le pitaba después de la mala primera mitad un estadio bastante curioso porque aparte del videomarcador que es de grandes dimensiones como ya os comentaba solo hay uno es este entonces los que están justo debajo los aficionados que se encuentran en la parte inferior de la pantalla no la pueden ver de la mejor manera porque la mayoría de los palcos VIP se encuentran en un fondo aunque después también los más caros como en todos los estadios también se encuentran en un lateral también me sorprendió que el túnel de victorios para que los jugadores accedan al campo tienen que bajar unas escaleras algo bastante curioso que no he visto yo personalmente en muchos estadios un estadio José Zorrilla que tiene fama junto a los pajaritos del Numancia en Soria de ser de los más curiosos de España diciembre y todo el mundo muy abrigado dos ciudades Amor y Vieta y Valladolid muy distintas Amor y Vieta una ciudad de tan solo 20.000 habitantes mientras Valladolid tiene 300.000 una gran diferencia también mucha diferencia en cuanto a los presupuestos de cada equipo ya que el Valladolid acaba de bajar de primera división y la Morbieta acaba de ascender a segunda división una cosa curiosa es que el patrocinio que lleva en la camiseta el patrocinio principal de la camiseta es de Estrella Galicia una marca de cerveza gallega mientras que estamos en Caliña y León así que bueno vamos a ver que tal esta segunda mitad aquí en el José Zorrilla ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que dejes un like y que te suscribas al canal para más vídeos así, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!